Al ver ella pasar, la comencé a adorar, inició mi primer amor, coincidió con mi ilusión, ídolo de mi corazón, ahora es su comprensión. Yo que siempre soñé, obtener un gran amor, lo encontré y ahora sé, así feliz seré. Nada nos separará, dice, no tenemos edad, a eso durará, el tiempo borrará. Contento yo así viviré, haré que ella lo esté, unidos los dos hasta el fin, yo seré muy feliz. Yo que siempre soñé, obtener un gran amor, lo encontré y ahora sé, así feliz seré. Nada nos separará, dice, no tenemos edad, a eso durará, el tiempo borrará. Durará, el tiempo borrará. ¡Gracias! ¡Gracias!